Ya se tienen tres años de venirlo desarrollando y todos han sido realmente de una manera exitosa como han sido finalizados. Pues una vez más nos sumamos como Instituto Salvadoreño de Turismo para poner a disposición pues nuestros estadios de fútbol playa que tenemos en el Parque Recreativo Costa del Sol y también en el Parque Recreativo Apulo, que estos pues vienen a ser las sedes de toda esta liga. Sí, son una de las canchas que suman los demás escenarios que se tienen en el territorio nacional donde se van a estar desarrollando estos encuentros deportivos. Este fin de semana inician justamente en el Parque Recreativo Costa del Sol. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.